pero no ya con todos madre inicio a la sexta clase del curso de taller web y bueno continuamos desde la sesión de clase que nos quedamos anteriormente que estamos dando el mantenimiento está web vamos a abrir nuevamente para ver en el navegador en qué parte nos quedamos hoy o no justamente estamos aquí en esta parte superior de los mejorados justamente nos faltan los banners o el contenido en la parte central que es lo que vamos a modificar ahora bueno para ella también nuevamente voy a ir acá a la página del deporte para ver qué actualidades hay para el mantenimiento respectivo a ellos a ver abrimos la web ok entonces con respecto a ello vamos a ver qué podemos modificar a la excepción de esta publicidad no cierro ya está a ver aquí abajo tenemos tres grupos con respecto a ello a ver ya está todo sería esto de acá estos tres van a arreglar bueno entonces comenzamos primero con lo que va a ser las las medidas que justamente lo que estamos reestructurando la semana anterior y eso tenemos que tomar en cuenta uno a la media de la caja de si va a ser para similar si para todos ok entonces vamos con ello no o tomar estas cajas de medidas van una captura voy a llevar el coli para comenzar a tomar la medida más aproximada que tendría que ser esta imagen aunque esto sería muchísimo más práctico se trae dejan contra el weaver haríamos solamente una captura de imagen incorporar la imagen y la medida de la captura que da de ring weaver sería la que usaríamos en este caso pero bueno ahorita no tengo instalado de ring weaver al alcance entonces y para que por efecto no nos cartan las medidas de manera automática ese es el detalle nosotros debemos que designa las medidas con los que es por defecto pero bueno ya ustedes que van de acá como ejemplo y vamos a ver con nuestra web a ver de qué imagen puede ayudar para ello en el botón más de recuadra que componen una medida base primero de estebanos la parte inferior supongo que sería estos de aquí el 123 si correcto esos son los 123 ya bueno con la altura tenemos una referencia a vellos son formato 4 que equivale a la imagen banner 3 y se debemos a comenzar a buscar banner 3 imagen banner 3 en este segmento que está aquí a ver vamos a ver vamos a ver el origen de ello genial y esto es todo vamos a incorporar aquí al lado para tomar una medida referencial ya está perfecto con el vano que puesto estamos mucho aquí hay que tomar en cuenta que es una referencia que puede ser y con el css yo le cambié tanto la anchura como le puedo cambiar la altura y esto automáticamente se va a volver así no es una medida referencial valga la creación es lo que tomaría esto acá y esta es nuestra medida referencial bueno ahora el punto es decir esta medida que nos da acá un aproximado de centímetros vamos a hacer una referencia por píxeles lo que pasa es que cambia como ven son más de mil píxeles y pues más de mil píxeles por defecto sería toda la hoja y no es la medida esa en realidad que pueda tomar aunque vamos a tener a los otros pero bueno que tenemos esta medida referencial que vamos a tener que usar ahora vamos a trabajarlo eso con la web bueno podríamos hacer lo siguiente aquí que si nos va a servir bastante aprovechando el software voy a borrar esta captura y este segmento de aquí simplemente lo voy a exportar para tomar como referencia como caja 1 formato jpg formato jpg caja 1 exportar ok ya está ahora vamos a ver las medidas que es lo que nos importa que encaje en nuestra web una cosa es la medida que nos da aquí otra cosa es la medida que nos da nuestra web vamos a ver si acá podemos captar la medida vamos a buscarla vamos a buscarla a ver si en información del archivo no igual esta dimensión que es me agigante super grande no no encaja el perfil de la web que vamos a usar bueno que tenemos una referencia entonces le puedo hacer esto vamos a llevarle esto y a trabajar lo mismo vamos a actualizar la web por acá está ok nuevamente lo voy a abrir para que sea más rápido listo está la caja lo voy a incorporar por acá voy a eliminar banner 3 previamente voy a copiar el nombre para reemplazarlo esto está eliminé ese banner 3 y este va a hacer el nuevo banner 3 listo ok lo elimino ya está perfecto vamos a que tanto es el cambio drástico voy a actualizar la web el cambio no se nota porque por defecto el cc es el que está mandando aquí ese es el punto que tenemos que tomar en cuenta entonces acá tenemos que modificar con respecto al cc es el que nos da un ancho de 330 píxeles ok la altura no están 200 píxeles más o menos la altura de es como cuatro veces esto tenemos una altura de 800 píxeles a ver que tanto es el cambio que vemos cuando es la mejora que se va a generar acá demasiado demasiado ancho ahora vamos a unos 500 píxeles nada más guardamos vuelvo a actualizar así igual con respecto al banner es demasiado grande ya que hay dos cosas que mejorar uno esto está demasiado ancho este igual a ver si le pongo 300 300 voy a borrar una cierta proporción si se vería casi bien a ver acá unos 350 aquí aquí voy a bajar unos 250 listo guardamos actualizamos ya acá hay dos mejoras esto está reduciéndose la anchura pero no se está des separando vemos desde el espacio vacío que no debería pasar entonces para ello vamos a dejarlo primero a 300 como está y por respecto al margen como sabe o no este margen dando 5 puntos vamos a cambiar de 5 puntos a 20 puntos o a 20 píxeles y veamos cuál es el cambio que está generando ok por lo que este margen me está botando de arriba y abajo lo cual no es el que quiero voy a desacelerar un poco más para confirmar 100 puntos o 100 píxeles guardo actualizo ya ve lo que está botando es el margen de arriba y debajo y eso ahorita no nos importa no lo queremos así que eso no es tengo que trabajar los márgenes laterales pero para eso para encajar exactamente necesitamos saber algo importante cuál es la anchura de todo estos 300 cada uno la pregunta es en la anchura de todos ellos nos daría este este banner de acá el banner de color negro él nos va a dar con esa referencia podemos medir y saber cuál es la diferencia entonces por aquí está caja negra si no me equivoco le puse ese nombre vamos a buscar caja verde caja derecha a ver dónde está caja negra interno pero quiero saber cuánto le puse la anchura eso no recuerdo ese dato pensé que lo genere por acá por afectando todo el parámetro toda la medida por aquí a ver vamos a chequear en el html por acá no de medidas pero está en caja en negro ya el detalle es que cuánto es la anchura es lo que quiere decir si tengo la medida exacta lo puedo trabajar pero si tengo una referencia ya que no tengo la anchura ahorita aquí la referencia que tengo con respecto a esta medida que trabaje acá de esta aquí en el texto media 320 y este 5 320 por 3 para la de esos 20 que reduzque tengo que aumentarle acá así de sencillo y sólo que reduzco uno le agrego al otro y caja la equivalencia de medidas y esto debe de encajar ya encaja pero más quiere que no es tanto porque con la 20 píxeles hay que tomar en cuenta algo ya yo la refe 20 13 20 acá se dobla se vuelve doble lo que toma tanto derecho como izquierda el soldado en tele 10 la mitad del doble no todo con 15 debería encajar muy bien esto si está más proporcional ya está listo ok lo que pasa en la caja acá tiene sus voy a hacer sus copias esto por defecto tenía una anchura de 20 pero un 20 extra que le recibe en ese sentido en ese sentido claro la anchura estos 20 la resté de acá pero como es la resté 20 esos 20 al momento de hacer margen ocupa para acá la mitad 10 para acá la mitad 10 va a comer igual con el otro le quitemos 20 igual va a comer aquí o va a ocupar un espacio va a sustraer un espacio directamente de 10 y para el otro lado igualmente esto igual para este lado va a comerse 10 esa es la compensa justamente los 20 que la reduce entonces que ustedes vieron la medida principal que estaba esto era de 5 teníamos 5 como medida pero esos 5 que hice yo solamente todo esto le sustraje 20 le bajé 300 de anchura de anchura lo reduje a 320 a 300 le resté 20 ahora estos 20 que yo quité que es un traje lo que tengo que hacer es justamente es a ver que quédame la medida muy grande ahí está ya y a su medida que yo lo resté lo tengo que distribuir paralelmente 10 para aquí 10 para aquí porque el margen está para ahí por eso el margen tenía 5 le tengo que dar no el 20 en la mitad porque va 10 para acá 10 para acá y compensar los 20 por esa razón que el margen yo contería 25 sobrepasado pero con lo de quien se encaja porque justamente es la medida que está tomando esto y entonces vamos a ver cómo va la web ahora acá no sé qué tan exacto encaje esto con lo otro pero bueno vamos a contrastarlo de esta manera como le digo como le digo con drinkware será mucho más de siempre pero bueno no estoy jugando drinkware lo estoy maquetando de una manera más artesanal por decirlo así van a ver de todo esto hay algo que no me que no hace sutil voy a recortar y quedarme con todos los espacios esto es lo que me sirve para el ejemplo está esto el otro no no es útil así que para que lo dejo ahí alteró la medida lo que quiero es la referencia de esto igual por acá me tomo una captura y lo llevo así voy a comparar las las dimensiones de igual igualito sobre este van a nada más listo voy a comenzar a compararlo por efecto acá no voy a ver nada realmente lo voy a una referencia para ver qué tan grande está mi caja qué tan chica está mi caja cuánto le podría recalibrar sí está un poco alto pero menos está pasable bueno este no me serviría como ejemplo no está incompleta esta caja que está completamente más bien me faltaría un poco para que caja la proporción de ahí si entonces debemos a ver el 350 a 400 a lo mejor vamos a que tal nos da con 400 vamos a la web volviendo a cargar ya está ahí le hago una captura y lo llevo para volver a comprar eliminó esto vuelvo a pegar que para que esto no moleste lo voy a recortar iniciarme actualmente con el espacio para la proporción de la medida que es lo que me importa listo ahora sí a ver voy aquí midiendo no mucho entonces como que 380 375 370 qué tal nos queda por ahí el mejor aproximado lo voy a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno no es el mejor método pero funciona a grosso modo funciona esto y es lo importante sí si no es el de medir nada más bueno unos centímetros más unos centímetros menos podríamos de las tres setenta y cinco tres serías y vamos a las tres setenta y cinco para que quede bien ya está listo con ello ya descartamos esto con lo que la separación está de malo y que quede conmigo intentemos utilizar y hasta ahora sigamos con la información uno que el fondo tiene que ser blanco entonces estos van a ser acá ya tenemos la medida tendríamos que reestructurarnos a ver bueno cada no hay ni un problema y tranquilamente podemos querer un rectángulo grande al final de todo es un banner y el bar se va a ajustar a la media que le hemos sigue es indiferente tiempo echa esta media que tenemos acá claro y que sea más más exacto esta proporción y esto que sea ahí de color blanco sin rellenos sin contorno blanco y sin contorno ahora sí somos exportar y lo vamos a abordar en mi caja uno que saca jode si no nos sirve ok y ahora como sabemos de caja uno va a ser el 23 lo reemplazamos en un proceso lo reemplazamos reemplazar un momento vamos a sacar a la web utilizamos y está listo y encajamos ahora que nos tocaría ser uno la información donde la separación de la imagen de arriba con las imágenes de abajo sería el segundo que tenemos que captar bueno esto sería como que un 60 por ciento de lo que tiene si tenemos con ello vamos a ver nuevamente al html no vaya a trabajarlo dentro de serie bueno para que no quede vacío esto en el html no va a quedar nuevamente otro dip sí que la recomendación de las etiquetas en minúscula en dip y ese dip va a tener un en el html no va a tener un claro ahora sí de un 60% pero por si acaso batman 60% lo que ocupa si la caja parte de esto va a tener un ok coma no me admiten que raro y que va a crear color carnal no me están diciendo esto porque a ver, voy a probarla hasta aquí, que está el me bajo no le quedo un valor no otra vez, uno guardo a ver si aparece la nueva caja de color vale, que no tiene ni color la caja ya entonces voy a hacer lo siguiente, me voy a adquirir esto aquí no me está dando el resultado deseado como crear una clase llamado formato 5 formato 5 así voy a ir acá al formato 4 acá abajito voy a crear una clase con ese nombre formato 5 a ver que nos da de información ok, esto es formato 5 ok esto es formato 5 va a tener un alto como les digo de un 60% de un 60% va a tener un background que color nos sugiere esto pero una imagen bueno, voy a poner un blue solamente para apreciar lo que hacemos si, más eso, está bien guardo y ahora vamos a ver listo genial esta es la proporción que va a hacer con respecto a la imagen que no, más bien creo que sería el 40% mucho eso pero está bien a la proporción está aproximadamente como vemos va a tomar el 40% de lo que ocuparía justamente nuestra caja contenedora pero para arriba a ver si voy a comprar con la imagen no creo que hasta podría ser un 45% hasta 50% más o menos vamos a ver ahí no, menos tiene que ser por acá abajo y hay información si lo hago con 40% listo, ahora sí vamos acá y bueno, para simplificarnos proceso voy a hacer esto borra esto de acá y esto simplemente lo voy a volver a copiar número 2 número 3 listo guardamos y vamos a actualizar acá ya está tenemos el ejemplo proporcional de ello creo que aquí no va a ir esto va a ir justamente las imágenes personalizadas que acá tenemos bueno, ya tenemos antes y ahora haríamos este pequeño botón este pequeño botón pasándonos de podría ser este acá este código o este código acá con la función de este código aquí ya entonces claro sería bueno he hecho eso aquí viene a ver, ¿no? a ver entonces eso cambia uno que va a cambiar el color ya, listo eso lo hacemos de esta manera muy fructosa tomamos una captura para tomar la muestra del color ya está tomamos al Corel ya está ya está ya está como sirve un poco sirve este de acá un poco este de acá pegamos la captura queremos un objeto vamos a dar cuenta gotas y capturamos la muestra le aplicamos ya está ya tenemos la muestra el color y ahora esta muestra es lo que nos sirve que ahora lo vamos a usar a ver primero ¿dónde vamos a aplicar la muestra? este botoncito selección peruana ¿dónde encaja? acá está formato una encaja listo encontrado un formato 1 y tenemos el color listo este es el color que vamos a cambiar por cual justamente con ello tenemos que la información del color vamos a ir acá clic clic y acá nos da el código del color entonces lo copiamos vamos acá y lo reemplazamos acá punticoma guardamos y ahora si nuestra web debe actualizar esos botoncitos ahí a ver ahora lo está actualizando ah ya vale que yo lo puse pero color de texto no es para el texto el texto es blanco es el color del relleno tomo para ello ah claro claro muy bien aquí le pongo color blanco entonces vamos a ver dónde encajes estamos en el encaje informativa 3 de esa entonces aquí no pero dónde dónde específica el rojo ese es el detalle aquí específica el rojo informativa 1 que es informativa 3 que hace abarcar todo esto no vamos a caminar bien esto no debe ser encaje informativa 2 aquí debe ser y entonces acá está y ahora sí reemplacen el lugar correcto sólo con dos puntos con cuatro puntos guardo y ahora sí actualiza ya debe estar eso ya está ya cambió el color claro que no contraste ya cambió ahora nos faltaría solamente el estimado subrayado y está a ver ese código lo encontramos en noticias está por acá nos ayudamos con ello aquí con ello con esto display in light flood no a ver cuál es el comando este si no me equivoco que teníamos que agregarle no ah es que ese tiene un vínculo es el vínculo que lo personalizamos si vamos a verificar claro pues es un vínculo este es un vínculo igual que él entonces le agregamos una a y sobre esa lo personalizamos esto acá y a ver a ver dónde está esto aquí estamos en etiqueta ya está quiero etiquetar a que un vínculo y a ver qué tal quedó a 6 guardamos vamos a nuestra web lo utilizamos y vale ahí está ya generó el vínculo al menos para él sí pero falta aparece acá ya al menos ya está está mejorando claro que el vínculo por defecto está vacío ahorita aquí también lo mismo tenemos solucionado esto estamos y volvamos por acá utilizarse un poco ahora sí vale ya está actualiza eso ahora que vamos a hacer con esto ah ok igual es el mismo información ok solamente cambia el contexto el resto del mundo selección peruana bueno el argumento cambia ese lo de menos teniendo el resto del mundo desde acá el continuo el tema sensacional que hay que hacer el resto del mundo ya está instaurar por ahí tenemos que hacer acá entonces vamos a comprar solamente los vínculos ahí nos conviene que tuviera formato 1 sí nos conviene con un cajito de formato 1 queda bien el paquete completo estaría bien también lo mismo ya está guardamos todo vamos a actualizar ahí está solo que esto debería ir más abajo ya entonces detalles que esto está bien lo que hay que reubicarlo no tiene ahí y fuera de esta caja acá debe estar contenedora 2 2 entonces lo que hacemos es esto la caja de acá el caja de estilo 1 y todo su contexto lo copiamos acá abajo a volver a guardar y volver a actualizar el que está en los que da qué mantenimiento faltaría estar a genial que el concepto así como una maqueta ahí vemos ya tenemos proporcionado sería sólo cuestión de cambiar imágenes el texto que hay algún modelo parece que acá al costado vale este acá pero igual tendría que tener vínculo y ese texto lo jalamos acá y ya está este es más fuerte texto lo actualiza parece coquetura en mi caso se llama a ver dónde es el texto por acá vamos a buscarlo quizá chao incorpora ya está y por efecto lo que hay es copiarme el h2 nada más el h2 tendría que estar debajo de ello vale sencillo entonces acá debajo de esto pero el h2 donde más 2 el h2 cuarto y ahora sí parece mejor esto hay letra que está como texto blanco ese es el detalle está con texto blanco y aquí es el texto es black ya entonces vamos a ver dónde está el h2 el h2 quien le hace mantenimiento el h2 de acá a ver el h2 el h2 alguien le cambia el color a blanco puede ser que sea de formato 3 ya no formato 3 no formato 2 no formato 1 quiero que si si va de formato 1 porque formato 1 está con todo ello a ver vamos a ver formato 1 donde interfiere en todo esto ah claro pero formato 1 que por eso dice solo para él y aquí cierra quien lo tiene caja informativa o bueno por lo tanto porque le hacemos esto h2 acá está pues h2 tiene ese color yo ya le puse que los h2 tengan ese color no sé por qué bueno lo vamos a independizar de todo eso ahí y vamos a hacer hasta h2 pero hace que los h2 tengan un color específicamente personalizado ya está ahora sí ya está ahora faltaría también copiar eso acá arriba que no lo hice entonces a ver tiene que ver ese acá tampoco se acá ya lista personalizado no lo faltaría del mantenimiento respectivo esto lo mismo acá debajo de los exacto aquí abajo que debería estar esto acá también necesitas estabilaciones que pasó no, eso está bien que debería estarlo listo recalibrado por acá y ya está por aquí igual listo a ver que tal quedó ya está aunque esta información de acá que pasó a esto debe ser más ancho ya listo entonces vamos a tomarle la misma altura y del mantenimiento del caso a ver vamos a ver dónde iba yo estoy por aquí si no me equivoco ya en formato 1 debe ser 2 en formato 3 y acá no es 670 sino en la medida 360 a ver a ver 375 375 menos lado se va a reglar ya pero ahora necesitamos que estas cajas bajen y esas cajas van a bajar si no me equivoco por el otro contexto del costado y si ustedes moden la caja del costado ¿quién se encaja en la caja del costado? a ver a ver claro si debe ser entonces caja informativa una debe ser la responsable si es en este caso 335 yo no creo que tampoco tampoco píxeles no 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 baja esto a ver vamos a ver no igual ahí está ya eso bajó detalle que acá hay algo más parece que acá hay dos cajas seméricas aquí ya se ya se centró ya se recalibró pero acá hay uno que no encajó bien sería aquí ya a ver esto tenga que ver peor acá está a ver vamos a ver donde se encajó esto formato como se abrían dos cajas acá ya ya vamos a ver por acá aquí debe estar y aquí es la situación caja informativa caja informativa mide mil ya o por el background con los de un green por donde la caja informativa todos parámetros ya hay que la otra caja está flotando es lo que te va haciendo el efecto colateral bien acá tenemos una información que no hice foto y vamos a buscar donde se encuentra foto aquí en nuestro index acá hay un foto puede ser esta entonces vamos a hacer esto aquí va desde tenemos acá una dos tres cuatro clases jugado en parejo ahora vamos a cuál es la clase que distorsiona va va entre dos y tres si no me equivoco creo que tres no debería haberlo cambiado lo vamos a poner a 300 si se arreglo con eso muy bien no no arreglo a ello vamos a bajarle a 200 o lo mejor no lo guardé bien a ver otra vez si vale ahí está esa es la caja que está pasando el conflicto entonces aquí prefiero eliminar estos dos y crear esto de acá me incorporo para arriba y me ha roto el papel verdad ya caja dos y tres pero lo que no me creo que no es que estas estas clases chau clases estoy aquí que he hecho aquí bye elimino a ver que queda voy a dejar una data otra un número binario ya está a ver cómo queda eso ya me queda este segmento de acá vamos a ir ese segmento quién es de dónde viene de caja informativa 2 a lo mejor te he dando si está heriendo el banner entonces la caja informativa 2 no necesito creo que tampoco no chao una depuración de esto chao que promete a 2 a ver cómo va quedando esto vale mejor queda limpio para qué para incorporar esto de acá aquí y listo si vos corre el mismo perfil para qué complicarlo oye corre el mismo perfil pero el modo independiente ajá entonces quiere decir que el verde que es el verde que es verde fuerte a esta casa informativa si no equivoco si a este le puse el grino y al seguir le va a cambiar el esquivo hay y vamos a ver cómo queda eso ya está el fondo aunque el fondo lo podía independizar eliminar esa grande o la grande hacer lo pequeño para el costado y mejor que el familia o dejarlo ahí de fondo para que haber quedado dos cajas sí bueno no hay problema queda bien ahí y a ver vamos a depurar acá a ver he hecho varios cambios bueno por los nombres que no no importa pero que formato podría cambiar pero también sería una una chamba de buscar dónde están los formatos cuatro si no me equivoco también los formatos cuatro van por acá a ver él tiene formato cuatro ¿quién más tiene formato cuatro? todos ellos tienen formato cuatro bueno yo podría hacer ese orden hay que tener formato cuatro o vamos a formarlo formato dos listo ahora voy a cambiar todo en formato cuatro a dos 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 y así todos los que se han formato cuatro los que se han formato dos otro formato por ahí no arriba creo que no se ha formato cuatro vamos a chequear por acá a ver si está todo bien guardo todo todo y si todo ya está normal hay un gran error algo no encajó bien ¿por qué será? ten detalle mejor por el ingeniero formato dos y le puse otro formato ¿o qué pasó? ¿qué pasó? pues el formato dos incluía con alguien más y ahora cambio es raro ¿quién habrá sido el causante de esto? yo supongo que no no pasaría nada por lo otro pero sin embargo creo que ha influido un montón a ver ¿por qué puedo decir la influencia tan grande que cambia esto? ahora sí ¿qué? falta actualizar nomás que raro otra vez voy a disfrutar esto voy a disfrutar esto vuelvo al código vuelvo a borrar todo lo vuelvo a enviar a ver ¿qué pasó? ¿qué laxus pasó? bien me envía a la web y todo con normalidad entonces no pasó nada listo modo de mantenimiento esto más vamos a ordenar primero ya formato uno formato dos formato cinco va a ser formato tres formato tres formato cinco va a ser formato tres formato cinco va a ser formato tres igual por acá igual por aquí alguien más acá listo quien más este acá por acá ya no quiero aquí encajar formato cinco ya no tiene nada que ver entonces guardamos también a ver qué pasa ahí otra vez envía el navegador y debería estar todo ok ¿sí? ya está entonces decía como los nueve ya reglamos ya ahora solamente vamos a hacer esto a ver vamos a cuadrar el código a ver necesitamos toda esta cajita acá copiamos y lo vamos a juntar dentro de quien necesitaba ir mira que se ha borrado acá si no me equivoco si acá a su costadita ve ahí a ver vamos a ver qué tal qué tal se ve ahí este formato dos este es formato tres para la cajita de arriba para la cajita de abajo y lo que cierra a ver vamos a ver si encaja bien esto si ahí está la cajita pero tiene mucho margen no calibra bien y el otro no descalibra pero está bien en cierta parte está bien en cierta parte no está bien vamos a ver por qué podría hacer eso vamos a ver quién tendrá la responsabilidad de ello stack deep y deep son diferentes formatos a ver voy a comenzar así a hacer voy a sacar esto solamente con la caja vacía voy a probar a ver quien causa la disorción ya como que está muy arriba voy a entender eso ya entonces a ver que me ocurre si ya quiero hacer una caja la caja vacía voy a poner por ejemplo acá datos a probar listo voy a ir probando ya datos a probar si va abajo debía estar abajo debía estar al costado entonces necesitamos eso que va en caja al costado vamos a ver primero vamos a ir el orden que vamos formato 1 formato 2 que hace formato 2 a propósito para que nos sirve formato 2 vale que interciso formato 2 acá creo que tenía formato 2 esto pero igual vamos a volver a poner clase formato 2 a ver como lo va ahí si pero se va demasiado abajo por qué razón aquí tiene formato 2 que haces tiene un ancho tiene un margen de 15 no se no entiende por qué vale entonces vamos a poner otra otra clase formato 2 3 ahí no ya como el formato 4 o si no formato derecho si para ver es que más siempre como tu derecho liste y va a estar a la altura de acá punto formato derecho esta tenemos que tiene igual un split block y ley block y color rojo para ver por donde va a ver no me está dando y formato derecho justamente está para acá qué raro vamos a guardar y tomar el punto y ya me encajó el nuevo es el texto listo hace que ser cierto que era en el sueco es play like play in line y y aquí estamos a lo largo hay que darse ya ya no me envía a la derecha pero deja tamaño pulga por qué qué arca los proporciones el texto y te gusta y pero y no tanto esto puede ser por las medidas ya va a tener un white que lo daba que lo daba en los 300 y un hate de 375 ya a más de roma el joven también pero le falta de sangría si le equivoco si cantaría sangría sangría de cuánto 15 se creó si agregue quien se diría esto sería un martín y leves y no está lo más alto más alto cero y de estado 15 píxeles estar con eso debe estar parejo si parece que si ahora falta quitar dos cosas 1 donde fue el que lo que puse acá está cuadrado no pinta nada 1 2 estoy acá necesito tener un un hate de cuánto 800 píxeles a ver si esto no va como yo bueno le he quitado el fondo y doble pues un poco más de anchura a este verde y fatal 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 no ha ido a nada a ver realmente más solo estamos de favor ya es que incluye la la parte que está pasando acá y hasta ahí está genial pero este me han tenido que crezca y perfecto él no es el verde este es el verde tiene yo gente de la razón que se siente píxeles a ver qué tal sí pero que ni otra imagen se desborda aquí me entiendo a ver otra vez esta imagen de fondo no sé y hasta ahí como bien y el otro que tenía blanco y chau blanco ya estamos mejor más grado y aquí y 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 como mejor 40 que 645 de la voz y mucho mejor y ahora en Lima se vuelve guay y quedó guay y ahora qué pasó con lo que es entiendo qué pasa ahora y la llave de cierre no ocurre comerme la llave de cierre entonces nada qué color no lleva qué color no lleva hasta acá este black está muy fuerte le pongo que te fijamos yo tiempo lo que es pero no es colores y este es una foto así que así vale la pena ponerle un white y ahí está el energía hemos proporcionado esto bueno entonces hasta esta clase quedamos a esta parte que hemos maquetado faltaría aún el margen acá me parece que eso debería correr un poco más el margen de aquí bueno ya eso lo vemos en una siguiente sesión de clases gracias 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 Gracias.